Si siempre van a estar presentes, quiere decir que van a ir aumentando, van a seguir saliendo. A medida que tengamos más empresas, más procesos, más complejidad en esta cadena, pues vamos a encontrar más salidas no deseadas presentes. Hoy en día, en nuestra realidad colombiana, hay un desbalance entre la cantidad de empresas generadoras de salidas no deseadas, y en las empresas que, una, toman esas salidas no deseadas para generar procesos, y dos, son una cantidad pequeña de las empresas que utilizan esas salidas no deseadas dentro de sus mismos procesos. ¿Me explico? Los computadores, utilizar plásticos, tienen productos obsoletos, cuando los productos obsoletos se converten en obsoletos, no hay un aprovechamiento. Los celulares. Un celular se ha estado convirtiendo en obsoleto más o menos como cada seis meses, un año, ¿no? Y uno va y regresa a su celular, pero esa empresa en realidad no le interesa a ese celular. Ese celular lo termina vendiendo, lo termina utilizando otra empresa que sí quiera aprovechar ese plástico, ese metal, ese cílices, todos los elementos que están dentro de ese producto. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de entradas que tiene que comprar. Yo puedo aprovechar algo de mis salidas no deseadas en este proceso, pues, por favor, les voy a hacer el dinero. Pero hoy en día hay un desbalance, un desbalance entre las empresas de logística regresiva y un desbalance entre las empresas que de verdad aprovechan los recursos invertidos nuevamente en sus procesos. ¿La invitación cuál es? Administradores, ingenieros industriales, ingenieros medio ambiente. Entonces, trabajamos en una empresa y tenemos que buscar que la empresa tenga buenas salidas deseadas, que la relación entre las deseadas y la entrada sea alta, que este sea un número pequeño, que estamos, no vamos a sacar tanto de provecho de esto. Pero la invitación es mucho más allá. La invitación es a que no veamos la empresa como es el evento cerrado, como mi empresa o mi realidad, porque como vejimos al lado, tenemos muchas empresas que dependen de este proceso. Es más, nosotros como empresa dependemos de una que está más adelante. Entonces, no podemos ver el sistema como solamente un componente. Nosotros no estamos dentro de un sistema cerrado, no estamos aislados, no estamos libres de cualquier afectación. Por el contrario, estamos, somos tan sensibles a los cambios de mi proveedor y a los cambios de mi cliente, que tengo que adaptarme fácilmente porque al contrario, puedo perderlo como proveedor o puedo perderlo como un cliente. Entonces, si hacemos el ejercicio completo, muchachos, la empresa es muchísimo más grande. La empresa tiene que dar pasos y disminuir las salidas no deseadas, reaprovechar, reutilizar, reducir todas las salidas no deseadas, aumentar las salidas deseadas y entender la implicación que yo como empresa tengo en el que sigue, en el que sigue y en el que está más allá del que sigue. Creo que tener presente las implicaciones de mi cliente y del cliente de mi cliente, creo que tener en el que presente las implicaciones del proveedor y del proveedor de mi proveedor. Este es un mundo mucho más grande, es un mundo mucho más complejo. El mensaje de la presentación, básicamente, muchachos, es ustedes mañana van a estar a la cabeza de las empresas, empresas en donde se tienen que tomar decisiones, decisiones importantes. Las decisiones no deben pensarlas únicamente para la empresa. Las empresas no pueden ser egoístas y pensar solamente en su beneficio o en su número o en su indicador. Las empresas tienen que ser socialmente responsables con lo que sigue para las generaciones venideras, para el cliente de mi cliente, para el proveedor y para los años venideros. Gracias.